Bueno mi gente, estamos en el fin. Y antes que suben los créditos y chicle, pastillas, caramelos, quisiera decir muchísimas gracias a cada uno de ustedes que me apoyan, que están viendo estos videos, no solamente porque es fan, pero si es también un poquito curioso, si siente un poquito de curiosidad de lo que está pasando y cosas como eso. Estoy aquí para ustedes, ¿me entienden? De lo que yo puedo ofrecer en una manera positiva, porque yo no me meto en esa cosa de bochinche, mucha energía negativa, ¿me entienden? Cada cosa tiene su propio tiempo, su propio lugar para eso. Eso es mi opinión. Y gracias a Johnny, a José y a Patti. Gracias a todos ustedes de todos los países latinos que me apoyan. Gracias a ustedes por el Zoom, el encuentro de Zoom, que lo vamos a hacer periódicamente. Vamos a seguir manteniendo algo así. Nada, tengo que regresar al trabajo que tengo aquí enfrente de mí, que tengo que terminarlo hoy para mandarlo a The Producer. Es algo para el mercado americano. Muchas buenas cosas. Pero menos que eso, muchas buenas cosas para cada uno de ustedes que está viendo nosotros ahora mismo. Muchas gracias por parte de Huey Dunbar, por parte de Johnny, de José y de Patti, y a todos mis fans que están en varias partes del mundo ahora mismo. Gracias por ver estos videos. Nos veremos muy pronto. Y mantenga la positividad, la paz, y más importante hoy en día, el salud, y buen tiempo con la gente que le aman a ustedes. I love you all. Nos veremos muy pronto. Huey Dunbar, baby.